Bueno, la verdad es que tampoco me interesa mucho de nada, yo creo que al final todos somos importantes en el equipo y todo lo que me pide lo intento demostrar en el campo y tengo esa comisión que se me ha intentado devolver siempre. Y en la quinta pasander se queda un juego en el once en tu posición como ganador de poder entrar ya directamente en el mismo iniciar, ¿no? Ana siempre tengo pero al final son muchos jugadores y se me quedan la semana. Buenos días, a la fila de lo que decía el compañero Jesús, del imprescindible que te considera el entrenador y también todo el sector, ¿no? En estos momentos dentro del equipo, siendo el más joven, prácticamente el tuve en llegar, ¿cómo llevas eso? ¿Como una presión en añadida o como lo asimilaste todo esto? Al principio todo era más difícil, ¿no? Lo veía más complicado pero ahora creo que soy uno más del equipo de la plantilla y la verdad es que lo llevo como todos, intentar demostrar al míster que puedo jugar el once y es el día a día.